Asimismo es Ella es como la paloma, cuanto de vuelo se va Ella es como la paloma, cuanto de vuelo se va Y que ella es como la paloma, cuanto de vuelo se va Ella es como la mamá, cuando me vuelvo sepa Y creer que me voloteo por aquí, me voloteo por allá Me voloteo por aquí, me voloteo por allá No quiere pasar, no quiere pasar, no quiere pasar conmigo Ella no quiere, no quiere bailar, no quiere pasar, no quiere pasar conmigo Yo tanto la quería, y por otra me dejó Yo tanto la quería, y por otra me dejó Yo que todos los días, quedaba aquí como solo Revoloteo por aquí, me voloteo por allá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!